Top 10 animales extintos por el hombre. En esta entrega, vamos a mirar el top 10 de los animales extintos debido a los seres humanos. Desde el pájaro dodo, el rinoceronte negro occidental, estos animales probablemente todavía estén a su alrededor si no hubiera sido por la intervención humana. Top 10. Buval Artevest. Este hermoso antílope se ha hablado y adorado como una ofrenda de sacrificio y una fuente de alimento por miles de años. Ellos vagaban en manadas tan grandes como 200 en todo el continente de África del Norte. Incluso los restos momificados de sus cuerpos se encuentran en las tumbas egipcias, lo que demuestra su importancia en la religión y sustento. El Buval Artevest todavía estaban generalizadas en Túnez hasta 1870, pero la caza menguaron su población a casi nada, con un ejemplar muerta a tiros en Túnez en 1902 y el último en Argelia en la década de 1930. Top 9. El rinoceronte negro occidental. Se cree que surgió en las sábanas hace aproximadamente 7 a 8 millones años y ha sobrevivido como un mamífero superior de la cadena alimentaria para millones de años. El rinoceronte negro occidental fue duramente perseguido durante el comienzo del siglo XX por sus colmillos, pero la población se restableció después de los efectos de preservación que tuvieron lugar en la década de 1930. Como los esfuerzos de protección disminuyeron, también lo hizo la población de rinoceronte. En la década de 1980, sumaban solo por cientos. La caza furtiva continuó y para el año 2000 solo había un estimado de 10 rinocerontes negros. En 2001 se creía que eran 5 pero una encuesta de 2006 encontró que la información era inexacta y que en ese momento no había ninguno vivo. En 2013, fueron declarados oficialmente extintos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Top 8. El moa gigante. Estos parientes de los emus australianas vivían en la isla de Nueva Zelanda alrededor de 1280 d.C. El moa gigante medía aproximadamente 3,6 metros, con su cuello estirado y tenían plumas similares a los emus. Fue el principal depredador, hasta que los polinesios se establecieron en la isla y comenzó su caza para la alimentación y herramientas. Una vez que los humanos llegaron a la isla, comenzaron a agotar sus fuentes de hábitat y de los alimentos naturales. La caza agresiva del moa para la comida tenía poca o ninguna posibilidad dada para la supervivencia. Los científicos dicen que el acontecimiento total de la extinción solo tomó aproximadamente 100 años. El moa se cree que ha sido extinto completamente pero en ocasiones ha habido reportes anónimos de avistamientos que se desechan por no tener pruebas sólidas. Top 7. El Gran Alca. Estas aves marinas no voladoras originalmente fueron encontradas en el Atlántico Norte y que vivían sobre afloramientos rocosos a lo largo de la costa del mar. El Gran Alca solo producía un huevo por año y los padres se turnaban incubándola. El cuerpo del Gran Alca fue de aproximadamente 75 centímetros de longitud y tenían alas muy cortas. En tierra, estas aves eran vulnerables a los seres humanos, ya que eran torpes y lentos. Una vez que los humanos descubrieron que eran una comida fácil de conseguir y que su carne era útil para mantener el calor, el Gran Alca desapareció rápidamente. La última pareja sobreviviente fueron asesinados en junio de 1844 en la isla de Eldrae, Islandia para una exposición en un museo. Top 6. La Vaca Marina de Steller. En 1741, el naturalista alemán Georg Steller estaba acompañado de Vitus Berin en su descubrimiento del Océano Pacífico Norte. Mientras que su barco naufragó en las islas de Berin durante nueve meses, Steller descubrió una especie de mamífero marino que nunca había visto antes. Observó a los animales por ser dócil y el pastoreo en las algas como las vacas. Su piel era de un color marrón oscuro y era áspera como la corteza de un árbol. Tenían brazos delanteros cortos que solían caminar por las aguas poco profundas del océano. Alcanzando una longitud de nueve a diez metros y un peso de diez toneladas, estas criaturas eran los parientes gigantescos de las modernas manatines. Una vez que los cazadores y los marineros descubrieron cuán sabroso fue la carne y la utilidad de las pieles y grasas, comenzaron a matar vacas de mar a una velocidad de siete veces la cantidad normal. Solo tomó a los humanos 27 años después del descubrimiento de las vacas de mar Steller aniquilarlos totalmente. El último superviviente de la vaca de mar Steller fue asesinado alrededor de 1768. Top 5. La foca monje del Caribe. Uno de los acontecimientos más recientes de extinción que ha sucedido en el tiempo ocurrió con la foca monje del Caribe. La foca monje del Caribe era de aproximadamente 200 a 240 centímetros de largo y tenía cachorros peludos negros en lugar de cachorros peludos blancos como sellos normales. Comenzando alrededor de la década de 1600, las focas monje estaban siendo cazadas extensivamente por sus pieles. La caza continuó a lo largo de los 1700 y 1800 y no fue hasta la década de 1850 que no habían dejado números suficientes de ellos para cazar. Sorprendentemente, no había mucho por hacer para salvar a las pobres criaturas. En el momento en que fueron puestos en la lista de especies en peligro de extinción en 1967, nadie había visto o reportado de ellos desde 1952. En 2003 una expedición científica fue a buscar algunos posibles sobrevivientes. El equipo los buscó durante cinco años en vano y en 2008, la comunidad científica oficialmente las declaró extinta. Top 4. Los Uros. Distante con respecto a la bobina moderna, una vez pobló los continentes europeo y asiático. Estas bestias en gran medida agresivos vagaban en manadas de alrededor de 30 y pesaban entre 680 a 910 kilogramos, y medían alrededor de 150 a 180 centímetros de altura. Las civilizaciones antiguas utilizaron a estas criaturas para eventos deportivos y de batalla debido a su enorme tamaño y personalidad feroz. La causa de la extinción fue la irrestricta caza y la destrucción del hábitat por los humanos, así como las enfermedades traídas de bovinos domesticados. Se tomaron medidas tardías para tratar de salvar a los animales por las familias reales al declarar ilegal la caza de ellos, pero ya era demasiado tarde. Conocida la última hembra murió en 1627 en Polonia. Top 3. La gallina Heat. En estrecha relación con los pollos de la pradera de las llanuras del norte, la gallina Heat dominó la costa estadounidense del sureste de Nueva Hampshire, Virginia. Durante los tiempos coloniales americanas, la popularidad de las aves creció y algunas especulaciones han dicho que la primera cena de acción de gracias consistió de estas aves y no el americano Wild Turkey. Los colonos cazaban estas aves extensivamente y pronto el pájaro se conoció como el alimento del pobre porque era tan barrato y abundante. Sucumbió a la presión de la caza, la población disminuyó rápidamente a partir de la década de 1800. En la década de 1900, había directrices promulgadas para ayudar a preservar las aves, pero los esfuerzos fueron demasiado tarde. La caza furtiva, los animales salvajes, la enfermedad, el fuego y las condiciones climáticas, incluso males diezmaron lo poco que quedaba de la población. Todos. El pájaro dodo. Estas aves no voladoras, una vez prosperaron en la isla de Mauricio, en el Océano Índico frente a la costa oriental de Madagascar. La isla no tenía depredadores naturales para las aves y así con el tiempo perdieron su capacidad de volar, presumiblemente a través del proceso evolutivo. La primera mención registrada de estas aves era por navegantes holandeses en 1598. Los marineros escribieron de lo tonto que las aves eran porque no tenía miedo natural a los seres humanos, lo que condujo a los marineros a ponerles el nombre del pájaro dodo. El ave fue cazado hasta su extinción por los marineros por su carne, que no era ni siquiera muy sabrosa. Por desgracia, las especies invasoras que otros seres humanos trajeron a la isla y la destrucción del hábitat de las aves que terminaron en menos de un siglo después de su descubrimiento. Top 1. La palona del pasajero. Con la mayor población de aves en los Estados Unidos, que consiste entre 3 y 5 mil millones de aves. Un relato sugiere que un rebaño tomó 14 horas para pasar en el cielo, que constaba de hasta 3,5 mil millones de aves. Ese precisa que eso sería casi toda la población estimada de las aves. Los nativos americanos los utilizaron como fuentes de alimentos para las generaciones y eran el principal depredador inicial de la paloma. Como los colonos se trasladaron al oeste de las colonias originales, comenzaron a deforestar los bosques de anidación pertenecientes a las aves, conduciendo así a su exterminación. La parte principal de la matanza de las palomas de pasajeros comenzó alrededor de este tiempo como represalia por los agricultores por los daños de los cultivos y por su carne. Hubo una lenta disminución entre 1800 y 1870, pero la principal declive catastrófica ocurrió entre 1870 y 1900, cuando la comercialización de carne de paloma significaba muy barata para los esclavos y los pobres lo que resultó en la caza en una escala masiva. Michigan fue realmente el único estado que trató de proteger a las aves y conocida la última paloma pasajera, una hembra, murió en 1914 en Cincinnati, Ohio. Hasta aquí el presente top, suscríbete y visita más vídeos de mi canal. Desde el pájaro dodo, el rinoceronte negro occidental, estos animales probablemente todavía estén a su alrededor si no hubiera sido por la intervención humana. Top 10. Buval Artevest. Este hermoso antílope se ha hablado y adorado como una ofrenda de S.O.T. 9. El rinoceronte negro occidental. Se cree que surgió en las sábanas hace aproximadamente 7 a 8 millones años y ha sobrevivido como un mamífero superior de la cadena alimentaria para millones de años. El rinoceronte negro occidental. Top 10 animales extintos por el hombre. En esta entrega, vamos a mirar el top 10 de los animales extintos debido a los seres humanos. Sustento. El buval Artevest todavía estaban generalizadas en Túnez hasta 1870, pero la caza menguaron su población a casi nada, con un ejemplar muerta a tiros en Túnez en 1902 y el último en Argelia en la década de 1930. Sacrificio y una fuente de alimento por miles de años. Ellos vagaban en manadas tan grandes como doscientos en todo el continente de África del Norte. Incluso los restos momificados de sus cuerpos se encuentran en las tumbas egipcias, lo que demuestra su importancia en la religión.